Acompáñenme a ver a Nick y Nicole con mi mamá. Como saben, hace unos meses, si es que vieron el video, me gané un concurso y le pude conocer a Nick y Nicole en persona. Pero a todo esto nunca había ido a un show de ella, así que por fin pude ir y nada, hice un vlog para documentar este gran momento. Así que nada, véanlo y suscríbanse y vean más videos, no sé, porque sí. Nos estamos por ir a ver a Nick y Nicole. A ver, noche de pibas. ¿Qué opinas de tu show yendo a ver a Nick y Nicole? Mi look, todo negro. ¿Era negro o blanco, no? Sí, yo todo negro y por la duda, algo blanco abajo. A ver, me voy a atacar. ¿Qué hacen con las manos así? Porque me voy a sacar. Escuchame, bufanda, ¿no? Paragua. El paraguas. Es un paraguas chiquito, lo llevo por si llueve, la cola, para esperar. Capucha. ¿Quién está acá? El show. Hola, Lennon. Mandó un saludo, que hace mucho que no apareces. Rola Buenas. Un saludo. Suscríbanse. Nos estamos por ir a ver a Nick y Nicole. A ver, voy a mostrar mi outfit. Estamos de blanco y negro porque tengo entendido que toda la temática es blanco y negro por el algún alma. No te lo puedo creer, un semáforo de 50 segundos. Y yo que me había puesto las todas, ya estaba entusiasmada. ¡Va, familia! ¿Eh? ¡Nicky Nicole! Bueno, esto va con cortes, ¿no? Sí, sí. Yo te voy a mostrar portadas de canciones de Nick y Nicole. Hace tres cuadras, ¿qué? Yo te voy a mostrar... Yo te voy a mostrar... En serio. ¿Pero tomar un poquito? No, no. Yo te voy a mostrar portadas de canciones de Nick y Nicole. Y vos me tenés que decir cómo crees. No chocamos, se cayó el coso. Bueno, ahora sí. Yo te muestro un pedazo de canciones y no vos tenés que adivinar el nombre. Igual. En 600 metros, gira a la izquierda con dirección a Avenida 25 de Mayo. Me quedó clarísimo. ¡Uy! ¡Por Dios! ¡Ya estamos arriba, eh! A ver, va, va, va. Ah, empieza, ¿eh? ¿Cómo crees que se llama esta canción? ¿Sabigo? Cuando vos pienses, ¿eh? The Morning. ¿Cómo? The Morning, me la pones difícil. Crazy, baby. ¿Me la pones difícil? Bueno, no. Se llama... Se llama... Ocho. 8 metros, gira a la izquierda con dirección a Aristóbulo del Valle. Se llama... Gira a la izquierda con dirección a Aristóbulo del Valle. Se llama... Se llama 8 AM. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Colocado? No. No. Eh... Invitado. ¿Pero la canción...? No, ¿no escuchaste la canción? Sí. ¿Y qué es? Tierra a la izquierda con dirección a Viamonte No eres invitado ¿No eres invitado? No es, no eres invitado ¿Qué es? Dispara Pero nunca dice dispara Marisola ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Una por fin! La tenés adentro, Roger King ¿Qué tiene que ver Roger King? Caía y también canta Roger King en esa ¡No! ¿Qué le doy a Roger King? Bueno ¿Y cómo se llama? Baby Muy bien No te veo No te veo En realidad no tiene nombre esta canción Ah, bueno Listo Es la de Es la Bizarra Music Session Número 13 No tiene canción No tiene nombre Es... No te veo ¿Cómo se llama? Tengo tos Tengo tos Tengo tos Tengo tos Tú te fuiste Esto está que arde No No sé ¿Cómo se llama? Dar Delincuente Delincuente No es delincuente Ah Pero estoy ahí, ¿no? 300 metros Guapo Traquetero Pero es guapo con dos palabras Guapo con W Guapo Mira Mira cómo está todo Se va a caer el mundo abajo Negro se está poniendo todo Está horrible el día Pantoso Pantoso Gris Entramos, a ver Y ahí está el Movistar Vamos al día No, Kevin Vamos arriba de todo Atrás, bien lejos Pero vos ya la viste Viene en el último Sí, es verdad Ya la vio La vio de cerca Le di un beso Habló con ellas La fue a ver Cantar Está de llapa esta parte Dale Vamos con un glitter ¿Vale? Pero está en clase Mirá Mirá A ver A ver Tomá 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 Para vos Gracias Gracias ¿Qué es rojo? No, ven No, ven Vale ¡Acá! No, ven No, ven No, ven No, ven ¡Qué hermoso y a mí es el color del horto! Bueno, hicimos de todo Bueno, hicimos de todo Ganaba un trago porque respondí preguntas bien de música Me compró una remera Bueno, ahora estamos yendo al show De verdad ¡Ay, Dios! Sí, es una gran fiesta No sé ¡Vamos! 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 ¡Mi canción! ¡Vamos! 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 Los 4 ahora están haciendo plata Deje en la Xenica Se va a salvar quien se rescata Me criticaron por buscar un sueño Y no una duca Como no le comas bien pero yo pacho soy un rat Y me He cutó todo hace rato A mí no es solo un reto No existiría milo si pienses que dice el reto Así que diga, 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 diga Para que no siente, para si no cante Cada uno conmigo, a la mierda y nada Así que diga, diga, diga Si te quieres ir, cállate en la puerta Sabes que el día de la época está abierta Póngate a mi casa en el último paquete Cuando esté peor Yo que te regalo que yo no voy a volverte ¿Qué estás pensando en dónde vas a ser? ¿Qué estás pensando en dónde vas a ser? ¿Qué estás pensando en dónde vas a ser? ¡Woo!' ¡No quiero al visitar! ¡Go, go, go! ¡No quiero al entrar! ¡Como va, como va! ¡Se quiero y no quiero ir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!